104.1 Radio Universidad 11 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina Un nuevo capítulo es la propuesta Un nuevo capítulo es el que deciden escribir aquellos que buscan meterse a la universidad y proseguir con sus estudios De esto un poco se trata también Uno de los eventos más tradicionales de nuestra Casa de Altos Estudios Un evento que se realizará este 14 y 15 de octubre en modalidad virtual Estamos hablando de la Expo UNDEC De nuestra Universidad Nacional de Chilecito La actividad está orientada a estudiantes secundarios, jóvenes graduados Y todas y todos aquellos interesados en comenzar a continuar O continuar sus estudios de pregrado, grado o posgrado A través de una plataforma virtual te ofrecemos la oportunidad de conocer toda la oferta académica Y lo que vamos a conocer ahora Y bueno, es una de las carreras que más cercanas a mi corazón está Bueno, como que no podemos ser objetivos en esto Si te pregunto a vos, Tamara, por qué estudiaste comunicación social Tendrás una respuesta extensísima Si le pregunto a Eugenia, será lo mismo Si me preguntan a mí, será lo mismo Pero, y si le preguntamos al director de la carrera de comunicación social en la UNDEC Porque mañana, 14 de octubre A partir de las 17 horas Junto al licenciado Pablo Belsay El licenciado Marco Sicardi Estará presentando la charla Que buscará responder a esa pregunta O quizá, simplemente plantearla a la pregunta ¿Por qué estudiar comunicación social hoy? Es lo que queremos preguntar Y por eso ya está en diálogo telefónico con nosotros El licenciado Marco Sicardi Director de la carrera de comunicación social en la UNDEC A quien les estamos dando los muy buenos días La bienvenida, Tamara Armeño y Gabriel Arena Te saludan Hola, Marcos, licenciado ¿Cómo le va? Buen día Tamara, Gabriel, ¿cómo están? La verdad, los extraño Se los extraña a todos Bueno, muchas gracias Es mutuo Bueno, de eso hablábamos ayer con otro de los profes ¿Te acordás? Sí Del extrañar, de las ganas de que se vuelva al rum rum de los pasillos De poder volver a esa vida universitaria Con todo lo que tiene, más allá de lo académico Pero bueno Bueno, estamos un poco en eso Y justo encima venimos a hablar De comunicación social Con el director de la carrera Y con algunos un poco fanáticos del tema Pero digo Eso de la comunicación social Más allá de los libros Si se quiere Creo que empieza a responder un poco la pregunta Pero la pregunta hay que hacerla ¿Por qué estudiar comunicación social hoy? Bien, bien Sí, creo que cuando pensamos la charla con el profe Pablo Intentamos ser lo más amplios posible Sobre todo porque esto está principalmente dirigido a chicos de secundario Y a gente que está por empezar una carrera universitaria Y en el marco de esta expo Creo que toda la universidad está exponiendo justamente la oferta académica Y las actividades que propone de cara a un nuevo año Que sin dudas Perdón, que sin dudas Va a ser un año marcado por la presencialidad Por la vuelta a la presencialidad No sé si de manera absoluta Pero sí volviendo a retomar algunas prácticas habituales Que estos dos años Tuvimos que abandonar por el tema de la pandemia Un poco la charla trata de responder esta pregunta Desde el sentido más amplio de la pregunta Y también trata de abarcar Yo no me quiero Quiero robarles dos minutitos más Y también aprovechar este espacio Que siempre generosamente me brindan Y yo acepto con muchísimas ganas Porque me parece que es un espacio privilegiado En donde podemos comunicarle a un montón de gente Lo que hacemos en la universidad Y yo siempre digo Por ahí soy reiterativo Pero para mí la universidad Yo siempre digo Trato de expresar que la universidad A mí me dio mucho más que una carrera de grado La universidad me dio amigos Me dio pareja Me dio una familia Todas mis relaciones sociales Que hoy mantengo Y que incluso Cultivo ahora En estos dos años a la distancia Pero que de manera presencial También He generado Una red afectiva Con muchísima gente De Chilecito Con alumnos Con profesores Con compañeros de trabajo Con docentes Con directivos Me parece que la universidad A veces Perdemos esa noción De que es mucho más que una carrera La universidad Es la posibilidad De estar en contacto Con gente curiosa ¿Sí? A algunos nos interesa La comunicación A otros les interesa La ingeniería A otros les interesa La biología A otros la economía A otros la enfermería Pero a todos Creo que nos une Un mismo espíritu Y es Esa idea de Aprender ¿No? Esa idea De El desafío De decir Bueno a ver Voy a cambiar mi vida Porque realmente Creo que la universidad Cambia la vida De las personas Más allá del resultado Que puedas tener En la carrera universitaria Yo siempre le digo A nuestros alumnos O a mis alumnos Que la carrera En la universidad No es una carrera De velocidad Sino es una carrera De resistencia Es una carrera De paciencia Es una carrera De absorción De conocimiento Que no tiene que ver Necesariamente Con la velocidad Y en ese marco Creo que invitamos A todos Más allá De que estén Terminando el secundario Incluso a gente Que esté pensando Y crea Que no tiene edad Para estudiar Creo que nunca Pero nunca Hay que desterrar Esa Hay que desterrar Ese pensamiento Por completo Totalmente Estamos Hemos visto un montón De ejemplos Maravillosos De gente que Una vez que terminó La primera parte De su vida Se dio cuenta Que Estaba en deuda Consigo mismo Para alguna otra cosa Y de repente Se convirtió En otra profesión Completamente distinta Más allá Que la ejerza o no Pero es la deuda Personal que tenía Y creo que Que eso De sentir Que estamos tarde Para comenzar algo Hay que desterrarlo Por completo Además estudiar Y una carrera universitaria Y contar con una universidad Nacional Eso Poder hacerlo Pública y gratuita En Chilecito Acá Te brinda un nuevo panorama Y una nueva visión Para la vida En general No solamente Para tu trabajo Sino para Aprender a ver Las cosas De otra manera Creo que eso También es fundamental Es un poco Como decía Marcos recién Va más allá De cuál sea Tu inquietud Y cuál sea Tu curiosidad Pero no te pierdas En mi lado En mi forma De ver las cosas Porque bueno Tuvimos que alejarnos Un poco De la presencialidad Pero yo Le puedo asegurar Y esto lo digo Convencido Y lo digo De corazón Que el solo Traspasar la puerta De la universidad Les puede cambiar La vida Y quiero hacer Esta invitación Extensiva A todo aquel Bien equipado Tecnológicamente Con aire acondicionado Con las comodidades Necesarias Para que puedan estudiar Y hoy Mezclando Tanto lo que es La virtualidad Con la presencialidad Creo que El año que viene Vamos a transitar En ese sentido Y así que bueno Yo quería Antes de hablar De comunicación Quería hacer Extensiva La invitación Otra vez A todo aquel Que sienta Esta espinita De curiosidad Y sobre todo Interiorizarse Sobre las actividades De la universidad Porque la universidad Es una universidad Muy Destinada Y muy Con los objetivos Puestos En lo local ¿Sí? Hay muchísimas carreras Que tienen que ver Con la rama De agronomía Con sommelier Con enología ¿Sí? Que son Que son carreras Que tratan De fomentar Y potenciar El desarrollo local Con lo cual Bueno Quiero hacer extensiva Esta invitación A todos Y sobre lo que Tiene que ver Con comunicación Con el profe Belzagi Que es El profe Belzagi Es especialista En 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 lo que es Audiovisual Sí Y Un gran docente También el profe Belzagi Muy motivador Siempre Un gran docente Yo creo que La docencia A veces pasa Tanto por la motivación Como por las características técnicas ¿No? Me parece que a veces Lo técnico Porque hoy Sobre todo Con las nuevas tecnologías Con Google Y con todas estas plataformas Que tenemos Para buscar información Me parece que el desafío Contar un poco Cuáles son los desafíos Actuales De la carrera Y del 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 espacio De trabajo Que Que también Excede a los medios Una vez se imagina Comunicación Y va directamente Su cabeza Va directamente A pensar Que va a terminar Trabajando en un medio Y tal vez sea así Pero la posibilidad Es mucho más amplia Nosotros como licenciados En comunicación O como comunicadores sociales Esto es importante También decirlo Porque la carrera Tiene un título intermedio ¿Sí? Que se logra A partir de los tres años La carrera tiene cinco años O cuatro ¿Sí? A mediados de la carrera Uno puede optar Por un título intermedio Que es Ser comunicador social Y si continúa la carrera Puede ser licenciado En comunicación social Ambas orientaciones Con orientación a periodismo Y comunicación institucional Estas orientaciones Y este perfil Nos permite a nosotros Trabajar en cualquier espacio En donde haya gente ¿Sí? En donde haya comunicación Porque la comunicación Tiene que ver con Lo humano ¿Sí? Entonces podemos trabajar No sé Desde En un área de comunicación De una empresa ¿Sí? Un área de relaciones públicas De una empresa Hasta en un medio Pasando por una ONG No sé El sector público Y se amplía cada vez más Me parece Me parece que iba por ahí Creo que En el nombre de la charla Hay una palabra Para subrayar Que es hoy ¿Por qué estudiar Comunicación social Hoy? Sobre todo en el contexto De la pandemia Me ha pasado Charlando con algunos Comerciantes de la zona Que decían Yo necesito gente Que sepa manejar las redes Que sepa cómo comunicar Que sepa cómo vender Mi negocio Porque ahora todo es Online Y yo tengo que comunicar Tengo que empezar a comunicar Lo que hago Para que me elijan a mí Entonces Yo necesito vender Y necesito a alguien Que me ayude Profesionalmente a eso Había una demanda Y un reconocimiento De que se necesita Una sapiencia profesional De cómo manejar Las redes Cómo comunicar Desde la foto El video La imagen El texto Creo que hay ya Una dimensión En donde se empieza A reconocer Que se necesita Un especialista En comunicación Exactamente Y bueno Y a eso apuntamos Un poco con la charla Con el profe Pablo Por supuesto que El entorno Va a ser súper distendido Y vamos a tratar De más que hablar También escuchar Que es interesante A veces escuchar Cuáles son las inquietudes Porque uno también aprende Y esto no es Una frase demagógica Yo siempre en el aula Y en estos espacios Trato de escuchar Porque a veces Uno no sabe Lo que va a escuchar Y a veces Se escucha algo Que lo sorprende Y eso es lo más Lo más divertido Y lo más entretenido Y lo más interesante De todo Con lo cual Si tal cual Como dicen ustedes Hoy las nuevas tecnologías También nos abren Un panorama Súper amplio Y dinámico Que nos permite También incursionar En cualquier escenario En donde se desarrolle La comunicación Así que bueno Están todos invitados Mañana jueves A las 17 horas El link lo tienen En la página Undec.edu.ar Ahí está El programa De actividades Y también Se está repartiendo Por las redes Por Instagram Facebook Y las redes De la universidad Así que Están todos invitados Y nuevamente No solo aquellos Que están Terminando el secundario Sino todos aquellos Que tengan Curiosidad Y quieran saber De qué se trata Esta carrera Los invitamos A la charla Y también Los invitamos Al resto De las actividades Que creo que También las están Difundiendo Por la radio Porque así como Nosotros damos La charla Sobre comunicación Va a haber charlas Sobre otras áreas De la ciencia Y sobre otras Cuestiones En donde la universidad También tiene Muchísimo trabajo Realizado Sí, sí, sí De hecho Vamos a estar Tratando De adelantar De robarles Así como te robamos A vos unos minutos Y adelantar Y adelantar un poquito De qué van Las charlas Y una de las cosas Que rescatábamos Que esta modalidad Mixta O en realidad Esta modalidad virtual De la Expo Undec 2021 Nos da una cierta comodidad De decir Suponte Tengo tu charla A las 17 Y tengo otra Que me interesa A la misma hora Bueno A la que no asistí En vivo La veo después La consulto La tengo almacenada Y está buenísimo Exacto Exacto Así que bueno Nuevamente Quedan todos invitados Muchas gracias Por estos minutos Que más que Me roban Me los ofrecen Y yo lo veo al revés Un ofrecimiento Y lo agradezco Así que Y bueno Y espero que nos veamos pronto Ojalá Y podamos Podamos Sí, sí Yo en noviembre Ya estoy por allá Así que Seguramente Nos vamos a cruzar Y bueno Y el año que viene Otra vez Creo que También quería Robarles un minuto Para felicitar Y darles Toda la energía Para esta nueva etapa Sé que es una radio Que se está Refundando Rebautizando Y eso es súper importante Para toda la comunidad No solo universitaria Sino chilesiteña ¿Sí? Me parece que hay Tanto las herramientas técnicas Como el capital humano Ustedes lo demuestran Como para hacer una gran radio En chilecito ¿Sí? Como para tener Una cobertura amplia Y sobre todo Para tener un contacto Y una interacción Con la universidad Lo más fluido posible Para que La radio También se convierta En una extensión De todas las actividades Y todo lo que se desarrolla En la universidad Y sobre todo Y aparte Y creo que esto también Es un camino Que se está empezando A transitar Una radio Abierta A la comunidad Eso Nos parece fundamental Para que Toda la comunidad chilesiteña También se adueñe De esta radio Y vayamos en conjunto Hacia Hacia una nueva 104.1 Es la idea Así que bueno Lic. Di Cardi Muchas gracias Será Hasta cualquier momento Y bueno O hasta mañana Porque nos estaremos viendo allí En la charla Junto con el lic. Pablo Belsagui ¿Por qué estudiar Comunicación social hoy? Una de las invitaciones Que te estamos haciendo Y que vos escuchabas Aquí En primera persona Con el lic. Di Cardi Marcos, muchas gracias Hasta cualquier momento Saludos a todos Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Y cabe destacar también Que dentro de muy poquitos días Va a estar de estreno La radio Con un programa Producido y conducido Por chicos Estudiantes De la carrera De comunicación social Estamos hablando De Gastón Y Marisa Que arribarán Con un proyecto Muy interesante De este Un proyecto musical Muy interesante Para la radio De la universidad Treinta y nueve minutos Pasaron de la hora once En todo el territorio Nacional La temperatura En nuestra ciudad De Chile Cito A esta hora De la mañana Veintidós grados Sensación térmica De veintidós grados Humedad Del treinta y cuatro por ciento Para el día de hoy Veintiocho Será la máxima Doce La mínima Tiempo Completamente Despejado Y soleado Seguimos adelante En lo que decíamos Una pequeña cobertura Un pequeño adelanto De lo que se viene En la Expo UNDEC Dos mil veintiuno En esta versión Allí De modalidad virtual Mañana y pasado Habrán Muchas propuestas Además de las charlas Sincrónicas Además De Toda la presentación De los perfiles De las carreras Los perfiles profesionales Y saber qué es lo que Puedes estudiar También hay otros temas Que hacen a la investigación Y que hacen Al desarrollo científico En general En este tradicional evento La actividad Como dijimos Ya está orientada A estudiantes secundarios Jóvenes, graduados Y todos aquellos Interesados en comenzar A continuar los estudios De pregrado, grado O posgrado La cuestión es que Hay temas que se van a tocar Que están Bastante Interesantes Algunos Que hace poquito Han sido noticia Este jueves A las 17 Se realiza El taller Composición química De los alimentos Importancia En el rotulado ¿Te suena la palabra? Rotulado ¿Te suena las últimas noticias Que tuvimos? ¿Te suena Que muchos dijimos Que lástima Que no se dio el quórum Para poder Tener una ley De etiquetado? A ver De esto Va a estar hablando Mañana en el taller La licenciada Natalia Leal Jefa del Servicio De Nutrición Del Hospital Eleazar Herrera Mota Docente Además de nuestra Universidad Nacional De Chilecito Y que ya está En diálogo telefónico Con nosotros Hola Licenciada Leal ¿Cómo le va? Buen día Bienvenida a Radio Universidad Tamara y Gabriel La saludan Hola chicos ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? Muy buenos días Es un gusto poder hablar Con vos Acerca de este tema Que tanta repercusión Tuvo por suerte A nivel nacional Después de lo que ha sido Bueno, la falta de quórum Para la ley De etiquetado En esto de empezar A pensar Qué es lo que estamos comiendo Cuando consumimos Algún producto procesado O lo que compramos Habitualmente En los supermercados ¿Con qué nos vamos a encontrar En esta disertación En este conversatorio Acerca de la composición química De los alimentos Y la importancia En el rotulado? Sí, la verdad Que estamos tan cerquita Que, bueno Da pena que no haya sido ahora Pero creo que Dentro de poco Tiene que ser Tanto por Por la importancia Para la salud Como porque ahora Como consumidores Me parece que estamos Un poco más atentos Y eso mete más presión También A que el Estado Actúe Sobre esta situación Y bueno Con respecto A lo del jueves Yo soy docente En la carrera De tecnicatura En análisis de alimentos Tecnicatura universitaria Y dentro De esa tecnicatura Estoy a cargo De los conceptos Teóricos De química De alimentos Uno Y química De alimentos Dos Bien En estas materias Nosotros Desarrollamos Tanto desde lo teórico Como desde lo práctico El análisis De la composición Química De los alimentos Que es lo que luego Va a terminar Siendo La información Necesaria Para este etiquetado Frontal Que tanto estamos Luchando Si Ahí Bueno Vamos a evaluar Cada uno De los nutrientes La idea Es que en esta charla Sea un poco más dinámica Y podamos Conocer De poquito Cuáles son Los nutrientes Que forman Parte de un alimento En qué composición Están Y cuándo Es importante Tener la precaución De saber Que no estamos Excediendo Tanto en azúcares Como sales O grasas Que son Perjudiciales Para la salud Y que me imagino También tiene que ver Incluso hasta con Cómo conservar Un alimento Que hemos adquirido De acuerdo A su composición Claro Claro La composición Alta En ciertos Y determinados Nutrientes Hacen A la vida útil De ese producto No sé Qué tanto tiempo Va a durar Si necesito Mantenerlo En heladero O no Bueno Conceptos importantes Desde la salud En todos sus aspectos O sea Que esta charla Es abierta A cualquiera Que esté interesado Más allá De los que ya son Estudiantes De las carreras O de quienes Están interesados Por qué no En estas carreras Puedo Si yo solamente Estoy interesado En el tema No voy a estudiar Sobre esto Pero quiero saber Un poquito más Me puedo acercar Virtualmente Claro Claro La idea es Que aprovechar Ese momento Donde está En boga La importancia Del etiquetado Frontal Y de los Otulados de alimento Todos como consumidores Podemos saber Qué exigir O qué saber O qué conocer De un alimento Porque muchas veces Nos pasa eso Uno puede ver La información Que está en la etiqueta De hecho tengo Una botecita Acá de agua Pero no sé Pero no sé Interpretar Lo que dice Claro Lo importante es eso Hay tanta información Que nos perdemos En saber Qué es lo prioritario Y qué no Entonces La charla va dirigida A eso A poder interpretar A qué le tenemos Que prestar Un poquito más De atención Que al resto Digamos La tabla Tradicional Que ya se incluye En algunos etiquetados No en todos Pero en algunos etiquetados Se incluye en la tabla Nutricional Tenés que Tener un cierto ejercicio Para interpretarlo Primero un ojo Sí, primero eso Una lupa Tenés que ir con la lupa Y así todo Tenés que tener Ya un cierto ejercicio Para poder interpretarlo Por eso la importancia De la ley de etiquetado Que nos habla De este octógono negro Con la información Más importante Claro Porque va a ocupar Un 30% del total Del envase En la parte frontal Por lo tanto Es imposible no verlo Claro Y bueno Ya uno como consumidor Podrá decidir Con qué frecuencia Comprarlo Consumirlo Darlo A ciertos integrantes De nuestra familia O no Bueno Ya Elegir de manera consciente Y para ustedes Digo los profesionales De la nutrición También será más fácil Por ahí Transferir esa información A nosotros Los pacientes Para Bueno decir Mira Fíjate cuando vas al súper Lo que diga tal o tal cosa Evítalo O consumilo menos O esto Estamos cerca Como vos decís ¿Estamos cerca? ¿O estamos todavía Todavía va a pesar más Lo político O las supuestas Consecuencias Negativas Económicas Que podría tener Una ley de etiquetado Frontal Y nos va a seguir Haciendo que lo pateemos Al futuro Yo creo que estamos cerca Como te digo Tanto por Por las complicaciones De salud Que estamos teniendo En Argentina Por el aumento No tan solo En sobrepeso Sino en problemas Cardiovascular En hipertensión En diabetes Es importante Que esto salga Hay presión Desde las instituciones Donde nos nucleamos Los nutricionistas Hay presión Desde el consumidor Así que creo Que no estamos Tan lejos Es cierto Que la industria Alimentaria Está poniendo Un freno Grande A todo esto Porque económicamente Hay intereses Que bueno Que tienen Su peso Grandes Empresas Multinacionales Que nos quieren Yo creo Que la pregunta En todo esto Sería ¿Por qué Argentina Se resiste Cuando muchos Países Chile Perú Ecuador Colombia Tienen ley De etiquetado Y la etiqueta De cualquier Producto De una marca Grande De una gran Corporación O incluso De las pequeñas Tienen esto Rotulado Claro Por eso yo creo Que no va A tardar tanto Porque países Cercanos Ya están Bajo ese Lineamiento Han notado Los resultados Importantes En el consumo Así que esto Debería estar cerca Porque los intereses Como digo Son muy grandes De todas formas Hace más de 2, 3 años Las grandes empresas Vienen cambiando Las recetas De sus productos Si ustedes lo ven En la famosa Coca Si puedo nombrar Alguna Si, si, si Nombrala Si no hay problema Viene modificando Su receta Y lo dicen ¿No? En el etiquetado Para que por lo menos Si no van a hacer No tener tantas Tantos logos octogonales En el frente Por lo menos Sacarla del sodio Y que quede solo La de azúcar ¿No? Que no esté rodeada De 2 o 3 logos grandes Sino que por lo menos Le quede una sola Que sea la del exceso De azúcar Claro Detrás de todo Este debate Acerca de la ley De etiquetado También surgió También surgió A través de diferentes medios Esta realidad Y este debate En el empezar A conocer Que es lo que estamos comprando Hay una marca De yogures Que está destinada Para niños Que es muy famosa Que tiene mucho Contenido de azúcar Y que por lo general No tendría que ser recomendado Para niños Claro Sí Sí Y muchas veces Eso uno no lo sabe Porque no sabe interpretar Lo que dice la etiqueta Hay asociaciones Tanto de pediatría Como de nutrición Que en un momento Hicieron convenios Con estas empresas Y que hoy por hoy Se han abierto Ya se han corrido Un poco al costado Porque nosotros Como instituciones De nutricionistas O de pediatras No podemos estar recomendando Un alimento Con tanto exceso En azúcar A ver Aparecen El problema De hablar con vos Natalia Es que nos empezamos A tratar de hablar De un montón De temas Que estaría Bárbaro Poder conversarlo Y te vamos a robar Toda la mañana Pero bueno A ver Pensaba un poco En lo que decía Tamara recién Y muchas veces Está la otra cuestión De decir Bueno Buscamos precio Antes que calidad En lo que consumimos Y ahí Puede que No sea tan bueno Para nuestra salud ¿No? Posiblemente Posiblemente No sea tan bueno De todas formas Volvemos a lo mismo ¿No? Siempre es importante La lectura del etiquetado Porque hay Por ejemplo En líneas de gaseosa En Segundas O terceras líneas Que evitan El uso De azúcar Porque es costoso Para una empresa Realmente Trabajar con azúcar Y prefieren El uso De edulcorantes Entonces Capaz que Calóricamente Sea Tengan menos aporte Una bebida Gaseosa De segunda O tercera línea Que la de primera Después Entraremos Capaz en el debate A ver Qué tan Bueno Es el edulcorante Que utilizan Claro O qué otros Conservantes Y demás Tienen agregados Pero bueno Si queremos Averiguar más Del tema De la composición Química De los alimentos Empezar a meternos En el tema Mañana Es una buena Opción Para comenzar 17 horas Están invitados La idea Es que sea Bueno Ya la virtualidad Por sí Nos pone Un cierto Límite Pero Si lo podamos Charlar Debatir Que se puedan Sacar las dudas Que si tienen Etiquetas O alimentos A mano Lo podamos Ir charlando Y viendo Interpretando juntos Ah Está buena Esa recomendación Que tengas a mano Algunos alimentos Etiquetados Como para que puedas Entender más Lo que Lo que está pasando Claro Por ahí nos pasa A menudo Que se dicen Bueno Pero tal alimento Es bueno Es malo Uno no tiene idea De todos los alimentos No obviamente Entonces con un rótulo a mano Es más fácil Charlar Tal cual Bueno Es tan fácil Charlar con Natalia Porque nos gusta Su forma de explicar Y todo eso Así que vamos a aprovechar Te vamos a robar Un poquito más Porque hay una preocupación Que da vueltas En las redes Por estos días Euge Y que tiene que ver Con el llamado Dryscooping Así es Hola Natalia ¿Cómo estás? Euge Te saluda Muy bien Interesantísima La propuesta De este taller Acerca de la composición De alimentos Y justamente Relacionado con esto Queríamos hablar Acerca de esta Nueva moda Que hay en TikTok Que está preocupando A mucha gente A los médicos Especialmente Que es el Dryscooping Que es una práctica Peligrosa Considerada peligrosa Porque jóvenes Jóvenes que entrenan Y realizan Esta práctica De ingerir Los suplementos Proteicos O las proteínas Como lo conocemos Más En el ambiente En seco Después de la actividad física Sin diluirlos Como se recomienda Normalmente Yo quería que nos cuentes Un poquito Acerca Bueno De la peligrosidad O de los riesgos De estas prácticas Y también Del uso De las proteínas Que es muy común En los deportistas Acá en Chilecito Sí Bueno El Dryscooping Ha puesto También en Un tema A tratar Que es muy importante Que es Que la venta De estos suplementos Proteicos No debería ser De venta libre O no debería ser Tan fácilmente No debería ser Tan fácil Conseguirlos ¿No? Porque así Como lo puede Comprar Un adulto Responsable Que va a cumplir Las indicaciones Que salen En el envase También lo compran Adolescentes También lo compran Gente que Que no tiene La intención De leer Un prospecto Y lo usa De manera Deliberada ¿No? Sí De manera equivocada Para empezar Y de manera peligrosa Que es lo que más Complica todo esto Claro Nosotros sabemos Que un alimento Por ejemplo Un medicamento Lo tiene que Lo indica un médico ¿No? Y un suplemento Hoy por hoy Proteico Lo indica Cualquier persona Que se dedique A la actividad física O va en el boca en boca Sí, sí Yo te digo ¿Por qué no te tomás tal cosa Que está bueno Vos que estás entrenando? A mí me hizo bien O a mi hermano Le pasó tal cosa Y como vos decías Son de venta libre Lo único que podría ser Un impedimento Es quizás el precio El precio Nada más Pero bueno Quería que nos cuentes Un poquito Acerca de esto El uso de las proteínas Que uno muchas veces Como vos decías No se asesora Simplemente va Y lo compra Y tiene sus consecuencias Claro Las proteínas Se dividen Estas de consumo deportivo En dos grandes grupos Los pre-entrenos Que son los que están ahora En boga Y con el problema De la escupin Y los post-entrenos Los pre-entrenos Además de las proteínas Suelen tener vitaminas Que agilizan O mejoran El proceso Metabólico Del uso de energía Por el músculo Y también cafeína ¿No? Creatina también En algunos casos Que son los que dan Energía Y regeneran rápidamente La energía muscular Entonces La cafeína Junto con la creatina Consumidas en exceso Y en polvo Sin diluir Traen complicaciones De que Es demasiado aporte En poco volumen ¿No? Entonces Eso hace una toxicidad Del producto Que estamos consumiendo Entonces Aumenta la frecuencia cardíaca Aumenta la presión arterial Aumenta el trabajo Del riñón Aumenta el depósito De grasa En el hígado Es decir Hay complicaciones A corto o a largo plazo Dependiendo La frecuencia Del consumo Claro Bien Yo quería consultarle Porque Si bien Estos polvos proteicos Sirven Si se quiere Para recuperar La masa muscular Para regenerar ¿Es aconsejable El consumo? ¿Es de acuerdo A cada persona? Porque ¿Cómo haces Nati Para consumir La cantidad De proteína Que necesita Un deportista? Que sea Porque en alimentos Sabemos que es mucha La comida Que hay que ingerir Quizás Para llegar A esa cantidad De proteína Diaria Claro Hay ciertos Hay ciertos En determinados casos Donde el uso De proteína Tanto el pre Entreno Como el post Entreno Está recomendada Si hay una actividad física Que es constante Que es frecuente Que tiene una intensidad Importante Y que no lo podemos Aportar con los alimentos Lógicamente El uso de la proteína Está súper recomendado Ahora Si el uso Va a ser Para una persona Que realiza Una actividad Dos veces por semana De una hora Con una intensidad baja Lógicamente no Porque no necesita La suficiente cantidad De proteína Para un determinado Rendimiento Entonces hay que evaluar La condición de cada uno La edad de cada uno El estado físico De cada uno El estado de salud ¿No? No es lo mismo Un adolescente Que un adulto Las cantidades de proteína Se calculan Por kilo de peso corporal De la persona Entonces Desde ahí Ya hay La diferencia De persona a persona Claro Siempre Como decimos La recomendación Para iniciar Cualquier actividad física Y todo eso Es que consultes Primero un médico Un especialista Si él te deriva Ir a saberla A Natalia O alguien Del servicio De nutrición De allí Del hospital O donde vos quieras Pero no Bien Y ya de paso Que dijiste eso Les recuerdo Que desde hace una semana Hemos vuelto A los consultorios Presenciales En el hospital Bien Alimentación Martes, miércoles Y viernes Estamos tres nutricionistas Dedicadas A la atención pública Así que Buenísimo Si quieren ir Estamos disponibles Bien Gran dato ¿Qué horario Es por orden de llegada? ¿Se saca turno previo? ¿Cómo se hace? Hasta hace una semana Era turno vía WhatsApp Hoy por hoy Ya es Ya puedo acercarme A pedir mi turno Sí Estamos martes Y viernes Por la mañana Y miércoles Por la tarde Perfecto Entonces Como siempre Impecable Gracias por todo Nati Será hasta cualquier momento Muchas gracias chicos Siempre cuento con ustedes Cuando hay Bueno A veces buenas Y a veces malas noticias Ojalá que la próxima Si bien esta es buena Por el taller Que la próxima sea Porque ya se haya aprobado La ley del etiquetado frontal Ojalá Ojalá Esperemos que así sea Ojalá Preparate en cuanto salga Porque sabés que te vamos a llamar Festejamos Sí Por supuesto Gracias Nati Hasta luego Chicos Chau chau Ya saben Mañana la licenciada Natalia Leal Que tuvo la gentileza De dialogar Del respeto a la diversidad cultural Para que Markama Presente su álbum Siempre Y estamos hablando De Tal vez uno de los más destacados Grupos vocales E instrumentales Que viene en carrera Desde el año 1975 Desde su Mendoza natal Y que ha renovado Un poco Las formas estilísticas De la música folclórica De Argentina Y de América Latina De hecho Markama significa Al pueblo En quechua Poco a poco A poco Me has querido Poco a poco Me has amado Al final Todo ha cambiado Ya es cosita De mi amor Desde ayer 12 de octubre Está disponible En plataformas digitales Siempre El nuevo material Discográfico De la agrupación El próximo domingo 17 de octubre A las 21 Esta emblemática agrupación Mendozina Presenta el nuevo álbum En el Teatro Independencia Y celebra la diversidad Cultural De un continente Tenemos el gusto De estar en diálogo Telefónico Con Charlie Frites Bajista De Markama Para que nos cuente Un poco más Acerca de siempre Y desde aquí Desde Chilecito Desde Radio Universidad Te saludan Tamara Y Gabriel Bienvenido Charlie Buen día Hola Buenas tardes ¿Cómo andan? Bien ¿Cómo andan ustedes? Bien Bien Muy contentos De la presentación De este disco Que se viene Que es un disco Que se está gestando Ya hace muchísimos años Así que bueno Felices Y también Felices de hacerlo En el marco Del 12 de octubre ¿Por qué Elegirlo? Más allá de lo que ya se ha dicho ¿Cuál ha sido La conversación interna En Markama Para decidir Que el 12 de octubre Iba a ser la fecha Para presentar Siempre? Justamente Porque Esto que hablabas De que Markama Significa al pueblo Es viendo A los orígenes Del nombre Y la historia Del grupo Siempre ligada A las raíces A la cultura Y A nuestro folclore En todas sus aristas ¿Sí? Y Como siempre La música latinoamericana Ha sido lo que nos ha impulsado Dijimos Bueno Qué mejor Que para esta fecha Presentar un disco Que para nosotros También es Es importante En el sentido de que Si bien el disco Son Son versiones De temas Que ya ha hecho Markama ¿Sí? La idea Ha sido Siempre Respetar La instrumentación Y todos los arreglos Originales De grabaciones Muy viejas De Markama ¿Sí? Y llevarlas A un audio Mucho más actual Y eso también Hace que se ligue Toda la historia Que está relacionada Con la raíz De Latinoamérica Con una reivindicación ¿No? De lo que es Nuestro origen Nuestra cultura Que muchas veces Ha sido Vapuleada Incluso olvidada Exactamente Exactamente A través de los años Y siguen pasando Cosas actualmente En donde Nuestra cultura Se ve Dañada Sí, sí O cuando menos Relegada Y eso Quizá es un Sello muy particular Y muy propio De Markama El respeto Al sonido No sé si está bien dicho Pero considero que sí El sonido natural Que tiene Esa música Exactamente Sí, sí Está perfecto Porque esa es la idea Transmitir todos Aquellos sonidos Que están dispersos En Latinoamérica Y que tienen que ver Con esto Con la naturaleza Con la tierra Y con nuestros origen Los que Alguna vez Han escuchado Markama Saben que Ponerse A escuchar sus canciones Significa un poco Viajar Y recorrer Todo el continente A través de su música Y son ya 46 años de historia Por lo que escucho En tu timbre de voz Me imagino que sos Ya parte del recambio ¿Cuántas generaciones Han pasado por Markama? Yo ya La verdad que he perdido La cuenta De las generaciones En un par de charlas Hemos tratado De sacar las cuentas Pero siempre se Se desperta Y sí Yo estoy hace unos 4 o 5 años En Markama Y lo bueno del grupo El único original Que queda Es Archie Zambrano Que es de nacionalidad boliviana Sí Es el único Markama original Pero Lo bueno por ahí De estos grupos Que van durando En los años Es que se va pasando De generación En generación Y tiene que ver Justamente con la cultura Claro Que se refleja Hasta en un grupo Es decir Bueno Vamos pasando Van viniendo nuevos integrantes Y se va respetando El lineamiento ¿Sí? Porque es lo que También nos pasa En la vida Con nuestros hijos Uno siembra algo Y quiere que eso Siga para adelante Y la idea Es transmitir justamente El espíritu Y la cultura Para que Esa línea Siga hacia adelante Que va mucho también De la mano Con la raíz Y el espíritu Del folclore Esto de dejar Tradición A tradición Parte de lo que somos Y de lo que queremos ser Sí 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 Exactamente Y siempre Tratando de ir Adaptándose A los tiempos Que corren Esta pandemia Que nos Atravesó También Nos hace Volver a Poner las miradas En En cómo Trabajar De aquí En más En cómo Llevar el mensaje De aquí En más Y bueno Como que Estamos siempre Despiertos A esos A esos cambios Siempre Es una producción Que incluye Mucho artista Invitado O es Solo Markama Hay Artistas Invitados Pero Que Siguen siendo Markama Porque como Este disco Tiene muchos años Se empezó Grabando Con Una formación De Markama Después fueron Cambiando las formaciones Porque originalmente Fue como Un sueño de Pablo Uno de los integrantes Con antiguos integrantes Que decían Che Estaría bueno Rescatar Muchas composiciones Propias Y ajenas Que Realiza Markama Que Que interpreta Y Grabarlas Con un sonido Más actual Respetando Todos los arreglos Y demás Y Así que a medida Que Los integrantes Por ahí Iban pasando También Markama Deba varios Proyectos A la par Uno era Este Que siempre Y bueno Se fueron grabando Los temas Yo Alcancé a grabar En un solo tema De este disco Y bueno También está El bajista anterior Que es Esteban Pérez Hay otros Guitaristas Que grabaron Pero todos La mayoría Integrantes De Markama Vos Cuando empezaste Con la música No sé Que edad Tenés Pero Te Te viste Quizá Como parte De una agrupación Tan emblemática Como Markama Yo tengo Yo tengo 36 años La verdad Diez menos Que Markama Claro Si Exactamente Exactamente La verdad Que no Siempre Escuché De Markama Sabía que era Un grupo Muy emblemático No No Te arma Un grupo Muy hermoso De Trabajo Charlie Me decís Que más allá De la presentación Formal De Siempre Este próximo domingo 17 a las 21 En el Teatro Independencia Markama Trabaja habitualmente En muchos proyectos Simultáneos ¿En qué más andan? Tenemos también El proyecto Markama Sinfónico Ah Que lindo Que es bueno La banda Fusionada A orquesta Que se ha hecho Acá en Mendoza Y también se ha hecho Con orquestas De diferentes lugares Por ahí Con orquestas De escuelas Con orquestas Estables De municipios De diferentes provincias O localidades Y La idea de eso También Es Acercar Músicas Que por ahí Son un poco ajenas Entre sí ¿Sí? Como la música académica Y la música de raíz folclórica Pero que a su vez También en el grupo Con Lark Uno de los Uno de los creadores Del proyecto Él Él también Hizo Esa fusión Era un extranjero Que quería hacer música Latinoamericana Y un extranjero Que también venía De la música académica O sea que Este accionar De fusionar esto Es como un reflejo También de lo que es Marcama Y de impulsar En diferentes provincias A las orquestas A trabajar también Dentro de la De la música Latinoamericana Porque a raíz de esto Uno va viviendo Diferentes experiencias El proyecto Está armado Las partes Están confeccionadas Se les envían A una orquesta Y después De juntarse En saludar Con esa gente Y todo eso Y todo eso Es muy nutritivo Bien Bien Bueno Entonces A ver ¿Se vienen Giras de presentación De siempre? Estamos viendo Porque Como estamos saliendo De la pandemia Estamos planteando A ver cómo viene La cosa Pero la idea sería Salir a presentar Siempre Pero bueno Está como en proceso De deseo De ver Porque recién Ahora se ha Se ha despertado Un poco más Esto de De poder viajar Con los proyectos Hasta hace un par de meses Estaba como mucho más relegado Sí, tal cual Y bueno Pero las ganas están Lo importante es que Las ganas De Pero no solo De los músicos Las ganas de la gente De poder Ir A ser parte De un evento cultural Y de ir a escuchar música En vivo Y bueno Y hablamos De Marcama Con todo lo que eso Significa Es una linda invitación Ojalá Y pronto Podamos anunciar También la gira Vos nos vas a ir avisando Seguramente Charlie Sí Y nos deberíamos Una entrevista presencial Sabés que lindo ¿No? Acá nosotros En la radio Tenemos Un estudio Mucho mayor Que este En el que nosotros Estamos trabajando ahora ¿Dónde? ¿Sais Marcama? Tocan tranquilos Tocan cómodos Te digo Así que bueno Sería cuestión De organizarnos Por lo pronto Desearles lo mejor Para siempre Para toda la carrera Que inicia este álbum Que si bien Viene trabajando Se hace tanto Ha tenido ayer Su lanzamiento oficial En plataformas ¿Cuál es la canción En la que Vos tocas? Azul Te Aguanaco Azul Te Aguanaco Digo Ya que estuvimos hablando Con Charlie Nos despedimos Escuchando La composición En la que también Participa Charlie Frites Como bajista De Marcama Que sea Con mucho éxito Como se dice Habitualmente En el ambiente Mucha mierda Para siempre Para la presentación Formal Este próximo domingo Y que sigan Los éxitos Y la carrera Por muchísimos años Más Para Marcama Muchísimas gracias A ustedes Por el apoyo Por estar ahí siempre Que gracias a eso Uno puede difundir El trabajo que hace En conjunto con ustedes Así que Muchísimas gracias Y ya armaremos algo Para andar por aquellos pagos Y aquí nos estaremos esperando Con el estudio Puertas abiertas Todo preparado Charlie Un abrazo enorme El saludo grande A todos tus compañeros A todos los Marcama Y que sea con mucho éxito Muchos cariños por allá Serán dados los saludos por acá Así que bueno Les mando un abrazo enorme Ahí estaba Charlie Frites Bajista de Marcama Que ayer estuvo Presentando oficialmente Su álbum Siempre La música Obviamente Es con Marcama Esto es Azul de Aguanaco